Los caudales de los ríos Tona, Suratá y Frío aumentaron por las lluvias en las últimas horas en el área metropolitana de Bucaramanga, lo que obligó al acueducto a suspender el racionamiento de agua programado. Esperamos que el mes de abril traiga las lluvias que se necesitan para de esta manera resolver el tema del plan de contingencia. La compañía del acueducto mantiene el plan de contingencia programado, porque si vuelve a bajar los niveles de los ríos, el fantasma del racionamiento podría volver. El tema del fenómeno del niño y la sequía en las cuencas del Tona y el frío superaron todas las previsiones históricas, inclusive se han hecho cálculos de ingeniería con esos mínimos de los ríos y estos mínimos superaron toda la historia. Señaló el funcionario que es necesario que la comunidad ayude a ahorrar agua para evitar suspender el servicio en un futuro. Suratá en las últimas horas está presentando caudales por encima de los 1.500, luego la capacidad máxima de operación de la planta bosconia no está comprometida con ese caudal y ese es el caudal que pudiéramos usar del embalse, ese, no se necesita porque el río Suratá cambió sus condiciones. El acueducto informó que no se descarta que en los próximos días se haga el racionamiento por sectores. Esto depende si las lluvias desaparecen.